Muy buenas, hoy no vamos a hacer ningún bricolaje, hoy os vengo a enseñar un taladro de impacto que me he comprado de la marca TECPO y este es un taladro ya industrial, es un taladro ya semi-profesional porque no llega a ser profesional, porque normalmente los profesionales llevan taladros neumáticos este taladro es de batería, como veis aquí abajo y aparte, pues bueno, no lo podemos comparar con un Makita, ni con un Milwaukee, ni con un Boss es un taladro que es profesional, pero no llega al nivel de estas marcas es un taladro que está muy bien de precio, ronda en un torno a los 125€ en la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra y como habéis visto, pues ya he subido varios vídeos de esta marca la verdad que me gusta bastante, funcionan bastante bien, les doy bastante caña y responden bien y en esta ocasión pues me he comprado este taladro de impacto este taladro pues ya es más profesional, nos viene en un maletín, como vemos ya viene con sus bisagritas ya viene en un maletín bastante bien presentado, con unos clips aquí en la parte superior para poderlo abrir y cerrar y poderlo transportar y como vemos, pues es un taladro ya que ya viene pues con una categoría superior a la de los otros taladros que os he enseñado en este caso este taladro pues nos viene aquí con un manual de instrucciones en la parte superior de la tapa en la cual pues nos dice las características del mismo por aquí las tenemos en español, a ver si las encuentro aquí las tenemos y como vemos pues nos explica un poco las características del mismo nos dice que tenemos una tensión nominal de la herramienta de 18 voltios tenemos una batería de 18 voltios que ahora veremos la velocidad de funcionamiento es de 2000 revoluciones por minuto y después tenemos una tasa de impacto desde cero hasta 3000 golpes por minuto luego os lo voy a explicar bien esto de los golpes la fuerza del taladro son 250 N, que ya veremos un poquito más adelante si es verdad o no luego tenemos un cuarto de pulgada o 12,5 milímetros que es la punta que tenemos en el taladro donde vamos a enganchar las diferentes llaves de vaso tenemos una batería de 4 miliamperios o 72 vatios hora que la verdad que da una autonomía bastante buena en torno a la hora y 10 minutos, hora y 20 minutos dependiendo de la caña que le demos nos viene con un cargador de 24 voltios a 50 hercios tenemos luego la salida del cargador de 14 voltios desde 14,4 voltios hasta 20 voltios a 4 miliamperios hora el tiempo de carga es de 60 minutos y el peso del taladro es de 2 kilos y 300 gramos es un taladro que es bastante pesado y bueno pues aquí nos dice un poquito también pues más características del mismo cómo tenemos que trabajar con él, cómo se pone la batería, diferentes características del taladro nos viene con una base de carga que es bastante voluminosa como podéis ver es una base de carga rápida podemos cargar la batería en 60 minutos como nos dicen las características es muy sencillo, cogemos la batería, la enganchamos aquí y luego lo vais a ver tenemos dos leds aquí en la parte inferior estos leds nos sirven para indicarnos el estado en el que se encuentra la batería cuando está en rojo es que está cargando se encendería el led izquierdo, cuando está en verde es que ha terminado de cargar cuando está en rojo parpadeando es que hay un error de carga y cuando está en verde parpadeando es que tenemos sobrecarga tenemos un exceso de temperatura entonces pues lo recomendable es desenchufarlo, esperar a que se enfríe y poderla cargar otra vez, ponerla otra vez a cargar es una base de carga pues que es bastante voluminosa pero como veis pues es una base de carga que es de carga rápida y que está muy muy bien para no ralentizarnos en el trabajo y luego aquí en la parte inferior tenemos tres llaves son tres llaves de cromo modileno, no nos van a valer las llaves convencionales las llaves estas cromadas que podemos tener por casa de llaves de vaso de tubo estas no nos van a valer para trabajar con las llaves de impacto porque las llegaríamos a dañar entonces pues necesitamos este tipo de llaves de tubo de cromo modileno normalmente se diferencian del resto porque son negras yo tengo aquí otro kit de estas llaves como veis aparte de mi juego de carracas pues tengo este kit y la verdad que funcionan bastante bien y suelen ser más largas porque de esta manera lo que conseguimos es llegar a los tornillos a los tornillos que suelen estar bastante al fondo normalmente este tipo de llaves se utilizan para soltar la rueda del coche entonces pues al ser tan profundas o tan largas vamos a llegar sin ningún tipo de problema al tornillo como os digo tenéis que tener llaves especiales se diferencian de las normales porque son siempre de color negro las llaves estas para las pistolas de impacto y bueno pues ahora ya vamos a pasar a ver el taladro como veis está limpito, lo he estado probando muy poquito no quería ensuciarlo mucho para haceros el vídeo y es un taladro que es bastante grande como veis es bastante tocho es un taladro que pesa 2,3 kilos hay que tener el brazo acostumbrado a este peso porque nos vamos a cansar rápido si no solemos trabajar con herramientas tan pesadas como vemos aquí en la parte delantera pues ya nos viene preparado para poner llaves de vaso de tubo de estas sin necesidad de poner acoples que era lo que me pasaba en el taladro anterior que tenía que era un taladro de impacto pero no tenía este tipo de un cuarto de pulgada entonces pues de esta manera tenía que poner aquí un adaptador para poder trabajar entonces pues al quitar tornillos pues bailaba un poco y se dañaban los vasos de tubo y la propia pieza se dañaba entonces pues con este taladro me ahorro ese problema como veis pues es la estructura típica de un taladro donde en la parte superior tenemos un taladro que es de escobillas unas brusles por lo tanto la autonomía pues nos va a descender y la potencia normalmente los taladros brusles tienen más potencia y aparte consumen menos pues en este caso al ser de escobillas pues vamos a tener un poquito menos de potencia y un poquito menos de durabilidad de la batería pero bueno con esta batería tan gorda que tenemos aquí abajo como digo pues en torno a la hora y 10 minutos hora y 20 pues tenemos más que de sobre luego tenemos el botón para la derecha y para la izquierda en esta manera pues como todos los taladros pues podemos hacer que la punta gire hacia un lado o hacia el otro un led aquí que nos va a iluminar la zona de trabajo también en la batería tenemos este botón que nos indica la carga restante posibilidad de poder poner el enganche para el cinturón a derecha o a izquierda y la batería que como veis es bastante grande una batería que tiene bastante capacidad y de esta manera pues nos va a dar mucho tiempo de trabajo para ponerla en la base de carga una vez que la tenemos enchufada pues tan sencillo como hacer que enganche y una vez que la tenemos puesta pues ya se pondría a cargar como ya os he comentado al principio este taladro a diferencia de los taladros convencionales es un taladro de impacto y que significa esto pues que en este taladro tenemos 2000 revoluciones por minuto esto gira a 2000 revoluciones por minuto pero aparte tenemos 3000 golpes por minuto que significan estos golpes pues que en un taladro normal cuando nosotros hacemos un agujero y ponemos la función martillo los impactos los va a dar hacia adelante en los taladros de impacto estos golpes los da hacia derecha o izquierda de esta manera pues al dar los golpes a derecha e izquierda lo que hacemos es que se aflojan las tornillas o las tuercas que tengamos puestas y de esta manera pues nos sea más sencillo sacarlos entonces pues este tipo de taladros este en concreto tiene 3000 percusiones 3000 golpes a derecha o izquierda dependiendo de como nosotros tengamos puesto el selector y de esta manera pues vamos a aflojar los tornillos mejor que si lo hiciéramos con un taladro convencional aparte de este tipo de herramientas están pensadas única y exclusivamente para eso para quitar tornillos que están muy apretados para ponerlos y además también nos van a servir para poner tuercas de gran profundidad si nosotros tenemos un tornillo bastante largo y lo tenemos que clavar en una madera pues con un taladro convencional nosotros iríamos taladrando y entonces llegaría un momento en el que la presión de la madera sobre el tornillo sobre el espárrago del tornillo no nos dejaría torniller más con este taladro eso se soluciona y con un taladro convencional dejaría de funcionar o nos estropearía la rosca superior del tornillo o de la tuerca pues con este taladro al ir dando esos golpecitos que os he comentado iría metiéndolo poquito a poquito poquito a poquito y lo conseguiríamos introducir por completo bueno os voy a hacer ahora una pequeña demostración del funcionamiento vamos a quitar las tuercas de la rueda del coche de esta manera pues vais a ver el funcionamiento del mismo y el ruido que hace no os tenéis que asustar porque hace como unos pequeños golpes entonces eso es que está aflojando la tuerca pero bueno en el momento que la ha terminado de soltar ya la desenrosca como cualquier taladro normal bueno pues como habéis visto hemos conseguido sacar el tornillo con más o menos facilidad yo los tengo bastante apretados porque sí y por eso ha tardado un poquillo en sacarlo pero como habéis visto lo he sacado con bastante facilidad luego a la hora de ponerlos pues muy sencillo tenemos que ponerlo primero con la mano los tornillos porque si lo hacemos directamente con la máquina podemos llegar a dañar lo que es la rosca y de esta manera pues nos ahorramos ese problema y luego pues una vez que ya tenemos puesto el tornillo en posición utilizaremos la llave de impacto como veis pues ya quedarían los tornillos bien apretados bueno pues espero que os haya gustado la review de este taladro me hubiese gustado más que fuera brussels pero claro ya un taladro de impacto de estas características y brussels pues subiría un poco de precio como digo pues este taladro pues cumple bastante bien su función la potencia no es exactamente de 350 newton tiene un poquito menos a lo mejor anda en torno a los 280 270 pero bueno es un taladro que cumple bastante bien su función por un precio bastante comedido 125 euros en la descripción del vídeo abajo os voy a dejar el link de compra por si estáis interesados de este taladro y de otros taladros que he analizado también os voy a dejar ahora unas ventanitas donde vais a poder ver las diferencias entre un taladro de impacto un taladro normal y una review que hice de otro taladro de esta marca y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo os podéis darle like os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y Gracias por ver el video.